Estamos inaugurando la iluminación de este sector, que es la pista de la salud que le llamamos. Esto tiene una longitud de casi mil metros, donde hay una pista para poder caminar o trotar y también una pista para poder andar en bici, lo que se llama bicicenda. Y hoy estamos inaugurando esta iluminación que tanto estaba pidiendo la gente, que normalmente viene a este lugar. Anteriormente iba a trotar o andar en bicicleta en la ruta 65, donde es un lugar peligroso y acaba de estar en un lugar, digamos, delimitado, cerca de su vivienda y con esta nueva iluminación.